Para la señorita o señora Grecia Colmenares Tanto tiempo está Grecia acá, mirá Estaba bueno la dulce de leche Tanto tiempo que no la veía, por Dios La buscamos desde el 2008 que la estamos buscando para que esté en el Bailando Yo con 80 años me voy a matar acá en el Bailando y no iba a venir, por Dios Yo quería, yo quería ¿Y por qué no habías venido, Grecia? A personales, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, yo no lo sé ¿Cómo me canita es? ¿Cómo fue que quería estar en el Bailando? Yo sabía que tú querías estar, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué cosas personales le han pasado a Grecia Colmenares? Muchas, muchas Voy a aprovechar, quiero saludar al jurado, ante que todo Al público A toda la gente de todos los lugares del mundo que nos están mirando Porque este programa se da también en mi país, en Venezuela Así que aprovecho de mandarle un beso muy grande A toda mi familia también, que están mirando hoy Así que... ¡Qué hinchada ha traído Grecia Colmenares! Es impresionante Grecia es la final, pero un grupo y rescaten a Grecia Mirá, de paso, las banderas ¿Tiene alguna hermana? Estoy súper contenta ¿Estás contenta? Muy contenta, muy agradecida, Marcelo Gracias, nosotros también estamos muy contentos que estés Por convocarme, la verdad, voy a hacer lo más que pueda Hay un sueño ¿Bailás? ¿Has tomado clase de baile vos? No, no, la verdad No, no, la verdad es que bailo como cualquier señora de su casa Que va a un gimnasio y baila reggaetón y se mueve frente al espejo Pero no sé, no soy bailarina, pero bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda ¿Y cuántos años hace que no estabas acá en la televisión argentina? Uy, hace como 12 años, ¿será? ¿Para cuándo una novela, Adrián Suar? Señores ¿Para cuándo una novela? Grecia Colmerán es una novela acá Cuando quieran Le vamos a decir a Adrián Suar que le mandamos un beso a él ¿Tú vas a ser el galán? Yo no puedo ser ni Roberto Galán, soy el desastre No me da para galán ¿Cómo que no te da? Si el galán maduro también funciona, ¿verdad que sí? Estoy grande, estoy grande Paula, Peter y Grecia Estamos igualitos, dame la mano ¿Qué querés tú? Vos sos una pendeja, Grecia Andamos ahí, ahí Yo tengo 45, vos que la tenés ¡Ah! ¡Qué bueno! Si vamos, primero, uno tiene que creer lo que dice la televisión Si no, si vamos a no empezar a creer, vamos a cambiar todo Pero se metió en los 50 hace dos años Bueno, esa fue una bolude La verdad, reconozco que me mandé una bolude Me mandé una fiesta de los 50 Ahí la agarquea el pelo, tal vez Sí, perdón, Grecia, perdón Dile la verdad, yo digo la verdad y tú la dices 49 Vamos, choquemos, vamos, muy bien Está igual, ¿eh? Ahí, en la misma edad Está buena Ay, Dios ¿La misma edad? No, no, yo ya 50 Sí, bueno, pero está muy bien No, no podés Muy bien Perdón, Grecia, ¿salió con Matías? ¿salió o no? ¿Por qué? A ver No No, no, pero no me hagas el verso A ver, esa cosa Yo primero no creo en la amistad entre el hombre y la mujer Si arrancamos de ese lugar ¿Cómo podemos ser amigos? No No, no sé, Grecia, qué sé yo No sé, me tirás así de una, tengo que pensarlo bien Yo creo que no Yo creo que no, no sé ¿Por qué no? No te conozco No soy como Arjona que te conozco ¿Ah? No, digo que no sé ¿Qué sé yo? No sé, me da como No sé Amistad entre la mujer Salvo que vos digas No, no me gusta para nada Pero si hay algún atractivo Es difícil Son los amigos Matías Ale, ¿es tu amigo? Es mi amigo Hay que conocerse aparte Nunca intentó darte un beso, nada Porque Matías Ale se le tira a la escenografía Las chicas lo han visto en todos los boliches Se le tira a 400 Le pide el teléfono personal a todas las chicas Le pide mensaje de texto Le llama Un caballero Yo te vi andar en moto con Matías Ale Es verdad Y lo dije al día siguiente Él dijo que estaba medio como, no sé Como flechado con vos No, lo que pasa es que sí es verdad Hubo una atracción Nos miramos la primera vez Bueno, entonces ahí no es A ver, yo con un amigo A ver, una amiga no la miro Te parto al diome No Por eso Espérate, ¿tú y yo no podemos estar solos en un lugar? Epa No Sí, poder, podemos estar solos, Grecia Pero no Y no tiene por qué Y lo vamos viendo en el momento No te puedo garantizar No le puedo garantizar algo O sea, yo vivo muy el hoy Me decís hoy Y te digo, creo que sí Pero en el momento Ahí lo vemos Él ya vivió No, señor Bueno, no es tampoco Claro que no te voy a hacer un plan de seducción Pero si estamos en una playa Los dos solos No sé Vos en una A la luz de la luna Y, escuchame Música También me decís todo eso ¿Y qué querés que seamos amigos? Que te diga, ¿qué haces? Nice to meet you ¿Qué querés que te diga? Hola, ¿cómo andás? Pero claro que podemos ser amigos Primero se empieza Grecia, sí Grecia quiere ser amigos Es que me gusta ¿Estás en pareja, Grecia, vos? Sola ¿Y tú? No, no, no Sí, sí, sí Yo sí, pero bueno Pero todo se puede en la vida Grecia Dice no Y después sí ¿Cómo es eso? Es que la vida es así Va y viene La vida es así Para vos siempre hay un lugarcito En mi corazón, Grecia Porque primero Vos sos una gran actriz De telenovela No, no, no Primero Vos sos una mujer Que seguramente te enamorás Me estás enterrando Entonces Yo digo Un lugar en mi corazón Yo te doy ¿Cómo es? Yo le doy Te arrodilles y me digas A ver Te doy No No, no No, no No, no Todo le da Te doy De acá hasta Venezuela No Y hasta Grecia también ¿Ves que le gusta? Te doy de acá hasta Venezuela Pasamos por Miami Cabo Cañaveral Y te sigo dando Y ella ¿Ves? Que lo toma como algo romántico Las mentes perversas Piensan Por eso, mirá Decide algo Te recontra doy No ¿Qué? ¿Y esa voz? Así le dijo Ale Te doy ¿Me das qué? Un beso El corazón Estamos hablando de eso Desde que entramos Obvio Ay, qué bonito Espérate A todas las mujeres, ¿no? No, a todas ¿Cómo le voy a decir eso A todas las mujeres? Por favor Por favor A ver si me tomás como uno más Es que verdad A todas las mujeres nos gusta Que el hombre se arrodille Y te diga A ver Te doy de acá hasta Venezuela Y vos, Grecia, ¿le das o no? No podés, Marcito Grecia, ¿le das? Pero no sabés cómo te doy No No Estás loca No puede ser Más cosas de amor No puedo decir Te lo juro que me emociona Porque es bonito Te cuento ¿Te acuerdas? ¿Vos me das a mí? Sí, te doy Espera Pero píte da Píte da Perdón, para Pero para Un abrazo Es poco de sí Ya va Va a bailar Grecia Colmenar Hacía mucho que no nos veíamos No tenía el mail de Grecia ¿Se conocían? Sí Mentira Nos vimos una sola vez Y cuenta Para mí es suficiente Y cuenta cómo fue Cuenta cómo fue acá No sé yo No sé Yo lo sé No me acuerdo Me acuerdo que la conocí a Grecia Colmenar Y dije ¡Wow! En una tienda ¿Ok? Estábamos comprando ropa Se ve, obvio Tú estabas a un costado Y yo veo un hombre muy alto Y digo ¡Uy! Qué lindo ese hombre tan alto Qué interesante Y cuando miras Eras tú ¡Oh! ¿Era acá en Buenos Aires? Sí, no te acuerdas No me acuerdo ¿En qué tienda era? Era una tienda Córdoba De apartarte Tenía dos niveles, creo Pero tú andabas con tu exmujer Y yo andaba con mi exmarido Ah, entonces olvidé Va a bailar Grecia Colmenares Qué expectativa, por Dios Señores, la quiero ver, eh Diosa Señores, atención Baila Grecia Colmenares Música maestro ¡Vamos! ¡Gracias! Diosa La mato ¡Gracias! 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 No quiero dejarlo, no quiero dejarlo Y nunca me hagas que me conmigo ¡Oh, baby! No puedo dejarlo, de menos, de menos, de menos Y nunca me hagas que me conmigo No, 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 no La tirotipo bowling, así está Señores, espectacular Grecia Colmenares Bailó aquí con Leandro Niva Fue el debut de Grecia Aquí en el programa Presente el puntaje SWIFT ¿Querés saber cuál es la hamburguesa más completa de SWIFT? ¿Sabés por qué? Porque es rica, es práctica y cuida el planeta Usando fuentes de manejo responsable para sus ecopacks ¿Querés enterarte de más? Visita ReciclaConSwift.com.ar Y difundir los lugares de reciclaje que conoces Así que cada vez más gente recicla Súbate a la comunidad, ¿qué estás esperando? ¡Elegí SWIFT! Allá está la gente de SWIFT Está como más lejos todo, ¿no, Salomones? No, no, como lo veo que están allá al fondo Antes lo tenía más cerca acá y ahora se me fueron allá al fondo Las chicas de SWIFT No Hola Gracias, loco Señores, vamos a ver el puntaje Atención, puntaje Para Grecia Colmenares Y para Leandro Nimo Votación de la señora Carmen Barbieri Buenas noches, Grecia Bonita mujer Te extrañamos mucho en este país, realmente Haciendo tu trabajo tan lindo Realmente sos tan dulce y tan tierna Y es el pelo todo tuyo Ni una extensión, ¿no? No, ni una Qué maravilla de ese cabello hermoso Bueno, Leandro, un gran bailarín Y Cristina, una gran coach, bailarina, coreógrafa Ah, un trío importante Ahí tenés tus fans Hace mucho que estás acá Hace mucho que estás acá Ya hace unos meses Hemos hablado cuando estabas en tu país Hace ya un año más o menos, ¿no? Menos de un año Y no imaginé nunca que ya te ibas a volver Bueno, te vas a quedar un tiempo largo Ojalá que sí Con nosotros acá en la Argentina Eso es lo que quiero Bueno, lo tuyo no es el baile Evidentemente lo he visto Espera, espera, espera No es una agresión Escuchen lo que voy a decir No es una agresión Lo tuyo no es el baile Y es un gran esfuerzo El que ha hecho ella hoy en la pista Y se notó Se notó Porque además tenés un bailarín al lado Que es una maravilla Es un genio, ¿no? Leandro es el tipo que te va a guiar Igual que Cristina te van a enseñar Lo que noté yo No sé si por los nervios fuera de ritmo Totalmente fuera de tiempo Muchas veces Muchas veces Ella, ¿no? Te hablo hablando de vos, ¿no? A ver, Grecia No te me ofendas, por favor Porque tengo mucho respeto Para una figura como vos Necesito que estés más atenta Porque por momentos No es que te olvidabas la coreo Lo mirabas a él para ver si ibas bien Se notaba mucho Mucho, mucho, mucho Realmente esta pareja Da para mucho más Van a, va a aprender a bailar ella Vas a ver dentro de dos Por favor mamás Ya vas a estar en pista Como pez en agua Y te deseo lo mejor Gracias Y me gusta mucho De verdad Este, esta pareja Y este trío Ustedes después van a saber Ahí está el voto secreto De la señora Carmen Para el Vigiri Votación del señor Flavia Mendoza Grecia, Leandro y Cristina ¿Cómo están? Bueno A ver Grecia Primero Leandro y Cristina Van a tener mucho trabajo Ya creo que lo dijo Lo dijo Carmen Y Grecia Yo vi novelas tuyas Vos hacías topacio, ¿no? Sí, sí Este Que era como que era ciega Claro Y acá también lo soy Bailaste en braille Acá bailaste en braille Estabas como Con la mirada también En un lado como perdida Viste Creo que vas a tener que Como actriz Y gran actriz de SOS Buscar un personaje Para poder bailar Porque Es como que Hay que buscar muchas cosas Claro Lo que te dijo también Carmen Fuera de ritmo Fuera de tiempo Sé que es un esfuerzo Muy grande Pero la verdad Te voy a ayudar Pero Muy bien Un ayudín Cinco Señores, cinco El puntaje Del señor Flavia Mendoza Votación de la señora Moria Gazán Chicos Muy pero muy bienvenidos A la pista Señora Hola Reina ¿Cómo te va? Bienvenida Mi reina Grecia Leandro Tan guapo Y Cristina Qué flaqueta Cristina Gracias Señor Tinelli ¿Cómo le va? Que no lo saludamos Porque nosotros siempre En la primera performance Está todo tan No mecánico Pero lo saludamos a todo Y usted no ¿Cómo le va Tinelli? Muy bien Bueno yo quiero decir una cosa Querida Grecia Muy bienvenida Sos una mujer extremadamente dulce Amada por todo el público Creo que estás arrecho ¿Qué es eso? Arrecho es caliente Es venezolano Te quedaste arrecho desde el verano Chica Te quedaste No has podido canalizar No puedo creer que una mujer latina Dice a mí Yo que no tengo nada que ver Vos dijiste que le dabas No pues dijiste Te daba Le daba También me contó Un pajarito Que estabas medio enamorada De la mole Que te gustaba como baño Chau Chau chicos Vení que vos sabe boxeo Vení que vos sabe boxeo Chau chau No te preocupes Quizás No permís No no Si va a estar enamorada De la mole Me preparas un speed Bien fuerte con champagne La mole tiene los tuyos Estabas enamorada de la mole No, si ya salís con la mole en molly Un speed bien fuerte No ¿Por qué no? Digo no, de verdad De verdad no Es mentira Es mentira Ya Matías salí Me lo bancaba Bueno, ahora me lo llevas Esperá Por favor No No, te creo Sí, pero la verdad Con la mole en molly Ya digo Wow, wow Dios No, no, no ¿Qué pasó? La mole en molly Digo no, ya cualquiera Perdón Sí, perdón La mano ¿Qué decías? ¿Que la mole en molly qué? Venimos de la mano Parecemos compañeros de colegio No, no salió con la mole No, no digo que salió Digo que en el verano Se la vinculó con mucha gente Todas amistades así Ella parece que le gustaba Lo macho que era la mole Le gustaba Matías Que era amigo Salía Lo que dije Es que la mole Era un hombre bello Porque los hombres altos Son muy bellos Son muy bellos Respira Y volví a decir Que era un hombre bello La mole Y me voy yo No dije nada Todos los hombres son bellos Te encanta Por eso estás recontra Rechu vos, mamita Caliente mal Fíjate que estoy solita Estás solita Bueno, yo veo que vos sos un lobito con piel de cordero Hacés esto Vos a la noche en el cuarto debés hacer esto Con una lopa de lencería súper sugestiva Debes enamorar Ah, soy mujer, sí, claro que sí Te encanta la lencería Claro Para una noche ¿Cómo sería ¿Cómo sería si vos me querés decir Te doy a Marcelo? Estoy a Rechu ¿Cómo?